Se habló que quizás perdiendo o ganando Independiente, Lanús podía dejar afuera a Banfield de la Copa y bueno, pasó lo contrario. Nunca pensé en ir para atrás, la verdad no me interesa. Nosotros somos profesionales y sabemos que nuestro objetivo era ganar el partido. Nosotros dependemos de nosotros, así que la verdad que el balance del semestre fue muy bueno. Cumplimos con todos los objetivos que nos propusimos en un principio. Así que bueno, contento por que nos fueron todas las cosas bien. Esteban, no es casualidad, tercer penal consecutivo que atajás. A Talleres y a Rafaela también se lo habías atajado y ahora volviste a atajar. ¿Los últimos tres atajaste? Bueno, se lo tengo que agradecer al entrenador de arquero que siempre se toma el tiempo de bajar los videos, los penales. Y bueno, hoy antes del partido me mostró todo más o menos como pateaban. Así que también tiene un porcentaje del entrenador de arquero. ¿Siempre supiste que iba a patear a tu derecha? Sí, sí, porque había pateado dos, uno arriba, el otro se atajó abajo cruzado y bueno. Pensé que lo iba a asegurar y bueno, fui cruzado.